Este viernes, a partir de las 20 horas, el servicio de urgencia comenzará a regir en torno al protocolo interno de tránsito que se ha dispuesto como centro de salud para contener los casos sospechosos de coronavirus que pudiesen llegar al hospital de la provincia. La situación en la que estamos es una situación extrema, es una situación de salud pública y que lamentablemente puede afectar a una gran cantidad de personas, sobre todo a nuestros adultos mayores. Por lo tanto, nuestra petición especial para poder ayudarlos y ayudarnos a todos a poder enfrentar esta situación de tanta catástrofe que podrá venirse en los próximos días, es que por favor cuidémonos entre todos. La responsabilidad es de todos, sobre todo respecto de nuestros adultos mayores. Si usted se encuentra con síntomas respiratorios que no son de gravedad, o sea, no está con fiebre, no está con dificultad respiratoria persistente, no tiene dolor al respirar, por favor, quédese en su casa, tome medidas generales para poder manejar la fiebre y eventualmente consulte si es que se presenta alguno de esos elementos que anteriormente le acabo de mostrar. De no ser así, no congestionemos los centros de urgencia y permitamos que las personas que realmente están enfermas y necesitan el apoyo del servicio de urgencia o eventualmente de nuestras unidades críticas puedan tener acceso y eventualmente podamos ayudarlos. Bueno, comentarle que en los últimos días, ¿cierto?, nos hemos visto enfrentados como urgencia en que las empresas han enviado, ¿cierto?, a sus trabajadores a consultar por COVID-19, pero debemos señalar, ¿cierto?, y educar más que nada a la población y a las grandes empresas que el text de coronavirus solamente es efectivo si uno está con los síntomas. Por lo tanto, si uno no está con fiebre y cefalea, por favor, no concurrir a las unidades de emergencia porque finalmente terminamos colapsando nuestro sistema. Durante la tarde, el Ejército colocó una campaña a las afueras del servicio de urgencia del HCC con la finalidad de poder generar la categorización y de esta manera dividir a quienes vendrán a sistemas respiratorios, pediátricos y adultos y a aquellos que no, puesto que hoy habrá dos urgencias. Dado que se prevé un aumento exponencial de los cuadros respiratorios que van a afectar al Hospital Carlos Cisterna y a nivel de toda la red de salud global, se ha habilitado que la urgencia de Carlos Cisterna, que actualmente está en el primer piso, sea solamente habilitada para cuadros respiratorios de todo tipo de atención, desde leves a graves, y diferenciándola del resto de las urgencias donde se verán cuadros traumatológicos, quirúrgicos y de medicina no respiratoria, por ejemplo, infartos, etc. en el segundo piso en el hospital. Para eso va a haber un flujo grama al momento del ingreso, al momento de la categorización que va a seguir siendo hecho por una enfermera y dependiendo si uno tiene cuadro respiratorio o no, va a tener una directriz si es que va a seguir al primer piso, a la urgencia respiratoria o al segundo piso de la urgencia general. Se han estandarizado tres situaciones en donde nosotros le pedimos a la población que asista al servicio de urgencia respiratorio. Uno, que presente tos, sea seca, sea húmeda, sea con flemas, cualquier tipo de tos. Dos, que presente fiebre, y esto es súper importante, la gente debe tomarse la temperatura en sus hogares antes de venir a un servicio de urgencia. Si presenta fiebre o temperatura corporal mayor a 37 o 8 grados, debe asistir. Y si esto además se suma, dificultad respiratoria o lo que la gente conoce como dificultad para respirar, es también una causal para venir a nuestro servicio de urgencia. Si usted tiene sospecha, no asista. Existe mayor riesgo de que usted salga de su casa. No venga por otro tipo de situaciones que usted puede pensar que tiene una infección por coronavirus. Cuando tenga alguno de estos tres síntomas que yo le he manifestado, debe asistir. Consiste en anticiparse a lo que podría ocurrir en las próximas semanas, cuando diferentes expertos hablan de que podría haber un aumento en torno a los casos de coronavirus. Sin embargo, el trabajo no solamente depende de los servicios de salud, APS o el hospital, sino también de la misma comunidad, que debe entender que la temática del COVID-19 es un problema y que todos deben trabajar unidos.